No lo puedo hacer, si acaso es él, no quiero despertar, quiero desear su ropa o un disfraz. Quiero mi boca a la suya armada, y así su piel poder tentar, Señor, ¿por qué no puedo evitar un dulce hechizo? Quiero mi boca a la suya armada, y así su piel poder tentar, Señor, ¿por qué no puedo evitar un dulce hechizo? Quiero mi boca a la suya armada, y así su piel poder tentar, Señor, ¿por qué no puedo evitar un dulce hechizo? Quiero mi boca a la suya armada, y así su piel poder tentar, Señor, ¿por qué no puedo evitar un dulce hechizo? Quiero mi boca a la suya armada, y así su piel poder tentar, Señor, ¿por qué no puedo evitar un dulce hechizo? ¡Gracias!